En entrevista con los medios de comunicación, la diputada local por el Distrito 1, Eloisa Berber Cermeño, habló de su primera propuesta. La principal propuesta que ahorita estamos manejando es lo del IMPLAN, que es algo que a mí me han solicitado mucho los empresarios de aquí de Lázaro Cárdenas. Estamos buscando una coyuntura en la ley porque efectivamente los municipios son, de acuerdo a la Constitución, son libres y soberanos y no puedes obligarlos a través de ninguna ley a que tengan o no un departamento de planeación. Sin embargo, formas de buscar poner algún pequeño candado de tal manera que los municipios tengan la obligación de tener un departamento de planeación. La atención en la Casa de Enlace será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados atenderá personalmente la diputada. Estaremos atendiéndolos en ese horario. La idea de nosotros es resolver en el momento.